Hola muy buenas a todas y a todos espero que estéis bien bienvenidos una vez más a mi canal cocina con sara mirad para esta rica receta además que rica súper sencilla tengo aquí leche maicena azúcar una cucharadita de mantequilla azúcar avainillado si no tenéis este tipo de azúcar avainillado podéis añadir una cucharadita más de azúcar y esencia de vainilla o extracto de vainilla tengo aquí dos huevos medianos aceite de oliva que también podéis utilizar aceite vegetal aceite de girasol no hace falta que sea de oliva tengo aquí también más azúcar para crear la masa harina levadura química o polvos de herniar y yogur natural si el mío es tipo griego podéis utilizar cualquier yogur de sabor de limón de coco de fresa de lo que queráis yo tenía este por casa a puntito y voy a voy a aprovecharlo con todo esto empezamos lo que voy a hacer va a ser preparar la crema cogemos el huevo entero no hace falta separar la yema de la clara voy a coger el huevo voy a quitar esto de aquí e incorporamos el azúcar añadimos también el azúcar avainillado o esencia de vainilla lo que tengáis y con la ayuda de las varillas vamos a mezclar esto bien incorporamos la leche así meneamos añadimos un poquito y añadimos la maicena como veis lo estoy haciendo en frío no pasa nada da igual si lo hacéis como siempre se hace la crema pastelera mezclando lo que es el huevo y el azúcar y la leche lo ponéis en el fuego y luego ya la maicena o la maicena da igual lo podéis hacer así si os resulta más fácil y luego ya seguimos con el procedimiento ya tengo todo disuelto y me lo voy a llevar al fuego una vez aquí en el fuego la temperatura la tengo al mínimo a fuego bajo y sin dejar de remover lo vamos a llevar a espesar es muy importante que cuando empiece la leche a calentarse y a salir así como burbujitas seguir removiendo sin parar para que no se forme costra abajo en la cazuela y luego se os queda así vamos que sale mal una vez que ya ha espesado pues ya la sacamos del fuego la retiramos y añadimos la cucharadita de mantequilla esto lo que hace es hacerla muchísimo más suave y ligera así y nada ya removemos hasta que se derrita bien con el calor se derrite enseguida y yo la voy a poner aquí a que se enfríe completamente tapándola bien con un papel film para que no se forme costra voy a echar así es importante que el plástico quede bien así pegado a la crema de esta manera no se formará la costra esta que se queda luego la crema nos queda dura vamos a pegar así y la voy a retirar ahora lo que voy a hacer es preparar la masa en el bol voy a echar el huevo y el azúcar vamos a batir enérgicamente hasta que cambie un poquito el color y empiece a espumar el huevo añadimos el aceite removemos bien el aceite de oliva le va a dar un sabor más intenso pero como si tenéis aceite vegetal también lo podéis utilizar y añadimos el yogur mezclamos bien los ingredientes y con la ayuda de un tamizador o de un colador añadimos la harina junto con la levadura química o polvos de hernear y lo vamos a tamizar así nos aseguraremos que nuestra masa quede perfecta sin ningún grumito ya lo tenemos todo listo solo queda mezclar la harina la harina con el resto de ingredientes mirad, os va a quedar una masa bastante pegajosa así no os va a quedar demasiado líquida no queremos ese tipo de masa de magdaleras lo queremos así no le añadís, si la veis que está así como muy seca no le añadís más líquido la vamos a dejar así bastante que queda bastante como apelmazada vamos a ir precalentando el horno calor arriba y abajo sin ventilador a 180 grados si lo tenéis con ventilador ya sabéis que siempre suelen ser 10 grados menos entonces serían por 170 grados calor arriba y abajo con el ventilador a 170 mientras voy a ir rellenando nuestros moldes de magdalenas así voy a ir echándolo de poco en poco así de cucharada en cucharada hasta que vaya asentándose bien la masa luego ya veremos si necesita un poquito más voy a ir haciendo así voy a ir echando un poquito más de masa no tiene que llegar a la mitad del molde no queremos que nos salgan unas magdalenas porque estas magdalenas no son como las magdalenas comunes ya veréis que cosa más rica nos va a quedar mira lo que estoy haciendo ahora es con la ayuda de la cuchara lo voy a ir alisando lo más que pueda luego le daremos unos golpecitos así sobre la encimera para que se quite cualquier burbujita de aire que haya cogido la masa ahora voy a coger la crema pastelera la voy a meter aquí en una manga le cortamos la puntita nada un poquito lo justo para que no salga la crema pero que no nos salga un hilo demasiado grueso y ahora se la vamos a echar a nuestro postre en forma de espiral así con paciencia se la vamos a ir echando a cada uno de nuestras magdalenas esto está de vicio os lo recomiendo que lo probéis porque os va a encantar y ya las tengo todas listas así que me las voy a llevar al horno a como os he dicho a 180 grados calor arriba y abajo durante 25 minutos si es con ventilador a 170 grados lo voy a poner en el segundo nivel de los 5 niveles que tiene mi horno mirad que platito nos ha salido tienen una pinta y además que huelen de maravilla les voy a echar un poquito de azúcar glass es opcional yo las voy a poner así así también quedan pues mucho más vistosas la verdad le echamos así un poquito por encima y probarlo de verdad que probarlo están realmente buenas estas no magdalenas no son como las magdalenas normales estas son auténticas de cocina con Sara están buenísimas y os deja un olorcito que seguramente vuestras vecinas os pedirán la receta además que quedan súper esponjosas y muy lejeritas nada pesadas y nada empalagosas mirad que belleza a ver que vamos a quitar esto del medio os voy a enseñar una para que veáis la esponjosidad la esponjosidad que tienen y esta mismo me la voy a comer cuando termine el vídeo es que esta que se deshace mirad que esponjosidad tienen parecen una pues eso una esponja pues nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os guste de verdad que os animo a probarlo que os va a encantar y nos vemos en la siguiente receta adiós bien